Un 14 de noviembre de 1994, en Kansas City, Missouri, nace Eladio Carrión Morales, en una familia puertorriqueña. Debido a que su padre estaba en el ejército, Eladio vivió en Hawaii, Baltimore, Nueva York y Alaska. Y a la edad de 11 años, se mudó a vivir a Humacao, Puerto Rico, popularmente referido como la H en varias de sus canciones. En su juventud, desarrolló habilidades para deporte, como la natación, llegando a representar a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos en el Caribe del 2010. Y en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en el 2011. Poco después del 2012, abandonó el deporte y comenzó una carrera artística como comediante e influencer, en escenarios haciendo stand-up y a través de plataformas digitales como Vine e Instagram. Eladio subía videos cómicos, que le ayudaron a ganar seguidores. Eladio no habló sobre dinero ni marcas de ropa cara al principio de su carrera musical. Eladio resalta lo coloquial entre los jóvenes y gente que vive en la isla. Y esto jugó gran parte en la aceptación inicial deladio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la dona glaciada? Que se supone que me dieron cuando iba por la entrada. ¿Dónde está tu gerente? Que con él quiero hablar. Talibán, dicen que parezco un talibán. Cuando voy a viajar, siempre me paran en seguridad. Y me piden en el aire. Te lo juro, soy de aquí. Aunque parezca un iraquí. En estos videos podemos ver que Eladio siempre tuvo un talento musical. Aunque estos videos son bastante graciosos. Vemos que Eladio tiene buena dicción, ritmo y melodías impuestas en sus rimas. Eladio cuenta que grabó su primer tema público en un estudio con Fran Neonasa. Cuando ganó una apuesta jugando NBA 2K. Eladio crea la parodia The Work por Rihanna, titulada JAL. Esta canción la adquiere bastante atención Eladio y lo impulsa a comenzar su carrera musical. Y además de canciones, Eladio también muestra habilidad de imitar a otros artistas. Arcángel. Papi, arca. Las baby se me encharcan. A los envidiosos. Yo les digo palca. En el baúl tengo el arca. Cámbialo, cámbialo, cámbialo. Otro nombre, otro nombre. Ñejo. Ñejo. Yeah, yeah. Tengo un par de pepán en el sistema que va a hacer. No, no. Más batería que dura hacer. Yeah, tengo más dinero que tenía ayer. Yeah, yeah. Eladio cuenta que comienza a escribir canciones para las masas, imitando a estos artistas. Y durante estas imitaciones, Eladio obtuvo la habilidad de componer canciones que obtendrían millones de plays. Parodias de canciones populares, canciones originales, que cuentan historias y se burlan de conceptos coloquiales. Y esto es clave. Las canciones sobre el restaurante familiar Chili's o canciones sobre como el servicario de church se tarda mucho. Son temas que son parte del día a día para gente que vive en Puerto Rico. Yo aprendí con eso a hacer música para la masa. Porque antes yo hacía mucha música para mí, que a mí me gustaba. Eladio transiciona de primordialmente ser un comediante a un trapero. Fielmente acompañado por Andre de Giant, su ingeniero de sonido, que es pautado en muchas de sus canciones. Colaborando con una multitud de artistas grandes durante su carrera en los próximos cinco años, publicó álbums titulados Sauce Boys, Monarca, que fue nominado para un Latin Grammy, y Sendo Cabrón Vol. 1 y 2. Eladio ha hecho música con artistas como Arcángel, Zion, Wisin Yandel, Daddy Yankee, y artistas de Estados Unidos como OGZ, Smokepurpp y Bobby Shmurda. Otro dato a resaltar es que el primer artista representando a Puerto Rico que colabora con Pizza Raps es Eladio Carrión. Oye, Eladio nos enseña que el ser humano es capaz de realizar sus sueños, y no solo eso, Eladio llega bastante lejos en múltiples ámbitos de su carrera, y luego transiciona a otras donde también logra el éxito. Nuestros propios miedos e inseguridades son los mayores obstáculos en el camino hacia el logro de nuestras metas. Nos autosaboteamos con pensamientos negativos y dudas, en lugar de creer en nosotros mismos y en nuestras habilidades. Sin embargo, es importante reconocer estos patrones, y trabajar en superarlos para poder alcanzar nuestras metas. El síndrome de impostor es una sensación común entre aquellos que tienen éxito en su carrera o vida personal. Se trata de una sensación de inseguridad y de no ser merecedor del éxito alcanzado. Sin embargo, es posible superar esta sensación y convertirse en una persona más segura y auténtica. Aquí hay algunos consejos para vencer el síndrome de impostor. Acepta tus logros A menudo, las personas que sufren del síndrome de impostor minimizan sus logros y no les dan el crédito que se merecen. Es importante reconocer y aceptar los logros alcanzados, sin importar si se consideran pequeños o grandes. Estoy bastante seguro que Eladio valora su primer tema, Jarl, al igual que valoró cuando pudo hacer una canción con Zion o Wheezing. Estoy seguro que estuvo igual de contento y valoras en memoria hasta el día de hoy. Habla con otras personas. Es normal sentirse así de vez en cuando. Habla con tus amigos, con tus familiares o compañeros de trabajo sobre tus sentimientos de impostor. Puedes encontrar un gran apoyo en la comunidad. Estoy 100% seguro que Eladio llegó a donde está hoy gracias a su equipo de trabajo. Él no pudo haber hecho esto todo solo. Y tú tampoco debes pensar que puedes hacer todas las cosas solo. Aprende a reconocer tus pensamientos negativos. Identifica tus pensamientos negativos y haz un esfuerzo consciente para reemplazarlos con pensamientos más positivos y realistas. Ahora, este posiblemente es uno de los pasos más complicados. Personalmente, yo todavía estoy mejorando en esto. Pero es importante identificar cuando tenemos pensamientos negativos. Desiminarlos y compararlos con hechos reales. Muchas veces tenemos pensamientos que no son ni reales o están basados en hechos que no son reales. Debemos deconstruir estos pensamientos. Y esto nos ayudará a reemplazar esos pensamientos con hechos reales y más positivos. Practica la aceptación. Aprende a aceptarte tal y como eres. Con tus fortalezas y debilidades. No te compares con los demás. Y recuerda que eres único. Ahora, esto no es decir que porque te aceptas tal como eres, no vas a aceptar que tienes errores. Entonces, parte de aceptarse es aceptar los errores y que puedes mejorar en varios ámbitos de tu vida. Enfócate en el proceso. En lugar de centrarse en el resultado, enfócate en el proceso y en el disfrute de lo que haces. Si te sientes abrumado por el éxito, recuerda por qué comenzaste y por qué te apasiona lo que haces. En resumen, vencer el síndrome de impostor requiere tiempo y esfuerzo. Pero con la actitud positiva, aceptación y el apoyo de otras personas, es posible superar esta sensación y sentirse más seguro y auténtico en el camino hacia el éxito.